Lo que obligaría a que todos los edificios o construcciones de la ciudad tengan que instalar bombas y adecuarse para que el agua pueda llegar del piso tercero hacia arriba. Eso significa unas inversiones muy altas de más de 150 millones de pesos para las unidades residenciales. Lo que significa que las personas que viven en estos lugares tendrían que sacar en promedio, cada uno por apartamento o por oficina, millón y medio de pesos adicionales para la adecuación de esas obras. Eso si son unidades residenciales de 80, 90 apartamentos, para decir algo, para que se den cuenta la magnitud del problema. Y esa plata se la pretende a los usuarios cobrar las empresas municipales de Cali cuando la realidad es que ese dinero lo debe pagar, son las empresas municipales de Cali. Ese tema se trató en la Audiencia Comunitaria de Servicios Públicos que fue convocada por el concejal de Cali, Juan Carlos Olaya, por el diputado Ramiro Rivera, y contó con la presencia del senador de la República, doctor Carlos Alberto Baena, y participaron también funcionarios de distintas empresas relacionadas con los servicios públicos en dicha audiencia pública. hubo un lleno total del auditorio del Consejo de Cali, más de mil personas estuvieron presentes en esta audiencia comunitaria. Veamos algunos de los aspectos más importantes. Vamos a ver aquí adentro cómo están cambiando los medidores de la energía y del agua de una manera irregular, sin avisarle al ciudadano. comerciantes, que se dicen ser empresas de apoyo, empresas autorizadas por las empresas municipales de Cali, están haciendo su agosto a costillas de los usuarios de las empresas municipales de Cali. Y lo que es peor, ese atropello al ciudadano está siendo respaldado por el gerente general de las empresas municipales de Cali, que permite que de una manera ilegal, inconsulta, sin cumplir las normas, los contadores del agua y la energía le sean cambiados a los usuarios. Y los obligan a que tiene que ser ese que les llevan, cuando la verdad es que el usuario puede comprar su propio contador, al usuario le tienen que avisar con anticipación. Pero si aparece un señor sin avisar, no es que vengo a cambiar el contador, eso es un atropello y eso está siendo respaldado en Cali, hombre, por la superintendencia de servicios públicos, que es la que maneja las empresas municipales de Cali, y por el representante de la superintendencia, que es el que maneja aquí en Cali las empresas municipales, que es el actual gerente. Veamos aspectos generales de las denuncias de todo el departamento de Cali de lo que está pasando en materia de servicios públicos. La doctora Guillermina Bravo Montaño, quien estuvo también como ponente en esta audiencia pública sobre servicios públicos, Bienvenida a Colombia, se levanta. Usted hizo un pronunciamiento muy serio y yo deseo que los televidentes conozcan ese pronunciamiento. Bueno, en muchas ocasiones, cuando las empresas municipales hacen arreglos de, por ejemplo, collarines para cambiar medidores, obras de alcantarillado, muchas veces las dejan inconclusas, ocasionando sus problemas de orden económico a muchas personas. Me llegó una queja de un usuario en el cual las empresas municipales requerían hacer un cambio de un collarín a un medidor. Dejó la obra inconclusa unos huecos, de tal manera que el usuario no pudo entrar a su vivienda con su vehículo. Le corresponde pagar entonces 80 mil pesos mensuales, ya van dos meses de esta obra inconclusa y ha hecho derechos de petición, llamadas, nadie responde. Entonces él pregunta, ¿quién me va a responder por los gastos ocasionados, por la irresponsabilidad de las empresas municipales que dejan las obras inconclusas? Otra queja que me ha llegado es la tarifa de aseo. Me hicieron llegar una factura de estrato 3 y una factura de estrato 5. Y vemos allí que la factura de estrato 5 paga igual que la factura de estrato 3. y se supone que por ser un estrato menor el 3 pues debe pagar menos. La respuesta que dan es que son dos operadoras diferentes, pero nosotros los usuarios pues no tenemos que ver con que haya diferentes empresas prestadoras de este servicio de aseo, sino que la tarifa que se cobre sea justa. Doctora, vi muy atento al senador Baena escribiendo y escribiendo y escribiendo. Creo que después de esta audiencia pública que ha concientizado a la ciudadanía de Cali vamos a tener buenos resultados. Hay que hacer el llamado para que todos los que nos están viendo apoyen permanentemente estas iniciativas. Claro, muy importante esta iniciativa del concejal Juan Carlos Solaya de hacer esta audiencia comunitaria invitando al senador Carlos Baena él pertenece a la Comisión Sexta del Senado y va a hacer un debate sobre este tema muy importante porque es un tema que viene agobiando permanentemente a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios vemos toda clase de atropellos vemos que los derechos que tienen los usuarios no son respetados vemos que la privatización lo que ha traído son problemas entonces no queremos la privatización de los servicios públicos domiciliarios porque corresponden al Estado el Estado es el que tiene que vigilar porque hayan unas tarifas justas y lo debe hacer a través de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios pero no vemos un apoyo eficaz por parte de esta entidad. El concejal Juan Carlos Solaya en Colombia se levanta felicitaciones honorable concejal porque la citación a esta audiencia comunitaria fue todo un éxito bueno la verdad muy agradecido también por todos los asistentes esta audiencia comunitaria es el reflejo que la comunidad está pendiente para reclamar y conocer sus derechos que es lo que estamos haciendo aquí desde el hemiciclo del consejo con el doctor Carlos Alberto Baena senador de la república y con el doctor Ramiro Rivera deportado del departamento del valle y muchos líderes y lideresas que conocen de la problemática en el cual todos estamos unidos para trabajar con la ciudadanía caleña de igual forma porque no vamos a permitir que en Cali cometa esa irregularidad de bajar la presión y donde nos quieren aplicar a pagar inversiones millonarias por lo tanto no estaremos de acuerdo con eso y seguiremos trabajando por el derecho de las comunidades es una lucha que apenas comienza y también lo de que no corten los servicios en la primera factura si es una lucha que comienza la estamos dando ya hicimos ya hicimos un derecho de petición en Cali con dos mil firmas además de eso hicimos un debate de control político esta es la audiencia comunitaria y al tercer paso vamos a una acción popular también para hacerlo con la baja presión no vamos a permitirlo de ninguna manera con el corte en la primera factura recogimos 35 mil firmas a nivel municipal en el cual también estamos muy pendientes para que esto no vaya a ocurrir porque si hay dificultades para pagar en el segundo mes ¿cómo será entonces para pagar el primer mes? Lamentablemente el panorama de servicios públicos de Santiago de Cali no es bueno y ya se nos decía que si se llega a privatizar el servicio de telecomunicaciones energía y el producto alcantarillado no serían viables de ninguna manera permitiremos que eso vaya a ser privatizado porque la empresa le pertenece a Cali hemos visto en la exposición a nivel nacional del senador en la exposición a nivel departamental y los grandes y los líderes que han dado hoy aquí su opinión que es a nivel nacional departamental y municipal el problema con las empresas prestadoras de servicios públicos es algo inaudito que por ninguna parte se ve el derecho para el usuario entonces nosotros lo que nos corresponde como concejal de Cali en este caso como elegido por el voto popular es defender estas comunidades para que todo sea justo y equitativo y lo que requerimos nosotros son precios justos y de buena calidad para la ciudad de Cali Doctor Juan Carlos hola ya son muchos los temas sociales que usted ha venido trabajando desde el consejo de Santiago de Cali pero este tema de los servicios públicos que es tan sensible el cambio por ejemplo de contadores inconsultamente sin el debido proceso hay una violación de debido proceso hay una violación de violación del derecho a la confianza legítima de ninguna manera entonces podemos seguir permitiendo eso unos ahora asconía un vocal de control que un medidor por ejemplo tiene 12 años de garantía y ni siquiera pasan 3 años ni siquiera pasan 4 años cuando arbitrariamente llega la empresa a quitarle prácticamente el contador para cambiárselo por otro para que le marque más no es para beneficiarlo para economizar agua sino para aumentarle el consumo entonces eso no como se le ocurre una cosa de estas que en vez de beneficiar a los usuarios o a la ciudadanía estamos en contra viendo la situación económica que tiene la ciudad en este momento doctor Juan Carlos muchas gracias a ustedes muy amables en esta audiencia pública el doctor Ramiro Rivera hizo serias denuncias del departamento del Valle del Cauca en materia de servicios públicos consideramos que es importante que los televidentes de Colombia se levantan conozcan esas denuncias que usted trajo a esta audiencia frente al doctor Carlos Alberto Baena senador bueno pues la realidad nos parecía importante traer a este conocimiento ya que el senador pues trabaja en la comisión sexta del senado en la cual él puede empezar a hacer un debate del orden del concierto nacional porque las alcaldías están a veces maniatadas el departamento mucho más en ley 550 y creo necesario que se convoque a un gran debate del concierto nacional al viceministro de aguas al ministerio de la protección social y a todos los entes que tengan que estar allí para que se empiece a dar solución inmediata a las situaciones y quejas reclamos que hay en el departamento del Valle del Cauca ya que hicimos un muestreo más o menos de 27 municipios de 42 y hemos encontrado que las quejas son generalizadas y casi siempre las mismas sobre temas de acueducto alcantarillado aseo y donde hay tarifas altas donde por ejemplo se extienden las redes como el caso de gases de occidente hay una rapidez para extender las redes pero una lentitud para en el caso de tarifas altas de parte de los usuarios todo esto se vive y pensamos que este es el espacio importante para que demos a conocer estas quejas y empecemos a generar este tipo de foros y debates que permitan que hayan soluciones inmediatas uno de los problemas recurrentes es que se abusa con las tarifas siempre ese es como el problema más generalizado es que hay tarifas muy altas por ejemplo el caso de Sevilla donde se está cobrando están pagando los sevillanos la tarifa más alta en agua y lo que tenemos que ver es que allí tienen tres quebradas donde toman el agua ni siquiera es que la tengan que traer de otro lugar y allí están precisamente cobrando la tarifa más alta en agua donde es un municipio que es netamente cafetero y agrícola por eso es que tenemos que revisar y analizar lo que está pasando en estos municipios sobre el caso de Río Frío y Trujillo que tienen un alto costo en gases la tarifa de gas y que hoy prefieren entregar las redes y los contadores antes que seguir comprando y pagándole a esta empresa y que hoy prefieren tener la pipa de Ejas que les sale mucho más económico Doctor Ramiro Rivera esto como que tomó ventaja y realmente en el Valle del Cauca es muy lamentable lo que pasa con los servicios públicos tiene usted una responsabilidad desde la asamblea muy grande de apoyar y velar y hacer que todo esto sea evidenciado la realidad esa es nuestra responsabilidad y también pienso que los entes que les corresponde como el caso de la superintendencia de servicios públicos que hoy tiene la responsabilidad de defender a los usuarios pero lo que hemos visto en términos generales es que la superintendencia de servicios públicos se ha convertido más en un defensor de las empresas de servicios públicos antes que del usuario el usuario lo han dejado a un lado por eso desde esta asamblea nuestro espacio y nuestra responsabilidad será seguir generando el conocimiento de lo que está pasando las denuncias y hacer el control político en todos los sectores para que empecemos a tener acciones inmediatas de parte de estas empresas Colombia se levanta un programa para la gente Colombia se levanta y la gente de las empresas de las empresas Gracias.